¡Suscríbete! Por la celebración de la Convención Demócrata en Chicago Un evento multitudinario en que los demócratas Ha mostrado una imagen de júbilo y de unión A favor del binomio de Kamala Harris y Tim Walz para la presidencia Kamala aceptó la nominación Con un discurso centrado en el trabajo por la clase media del país Entre tanto, Antony Blinken ha cerrado también esta semana Su novena gira ya por Oriente Medio De nuevo sin un acuerdo de cese al fuego en Gaza a la vista Y en Panamá también, con Estados Unidos Involucrado comenzaron los vuelos de deportación de migrantes Y Francia sigue con la incógnita presidencial Mientras Jean-Luc Mélenchon amenaza a Emmanuel Macron con una moción de censura En el estudio nos acompaña hoy Natalia Cabrera La conocerán, ella es jefa de redacción de France 24 Y también produce nuestro programa centrado en el continente americano Natalia Nos acompaña también desde Chile Cristina Cifuentes Periodista del diario La Tercera Y tenemos con nosotros también a Jesús Mesa Desde Nueva York, periodista de The Newsweek Vamos a empezar con este tema con el que abríamos la carrera por la Casa Blanca Que ha vuelto a tomar impulso desde que Joe Biden Con numerosas presiones internas Decidió bajarse de la aspiración presidencial Lo que parecía sería un camino fácil para Donald Trump Para volver hacia la Casa Blanca Parece ahora un quebradero de cabeza Kamala Harris Aceptó oficialmente ya la nominación demócrata En medio de una ola de optimismo en su partido Y es que la convención nacional fue un derroche de entusiasmo político De figuras importantes como los Obama, Nancy Pelosi E incluso también figuras de la la izquierda demócrata Como Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders Una convención que acabó con un discurso de Kamala Centrado en la lucha por la clase media estadounidense Y la vuelta a la concordia frente a Donald Trump Vamos a escuchar a Kamala Harris Y permítanme decir que sé que hay gente de varias perspectivas políticas observándonos hoy Y yo quiero que ustedes sepan que prometo ser una presidenta para todos los estadounidenses Siempre van a poder confiar en mí En que voy a poner el país por encima del partido Por encima de mí misma Mantendré como sagrados los principios fundamentales de Estados Unidos Del estado de derecho a las elecciones libres y justas A la transferencia pacífica del poder Yo seré una presidenta que nos una alrededor de nuestras mayores aspiraciones Una presidenta que lidere y escuche Que sea realista, que sea práctica Que tenga sentido común Y que siempre luche por el pueblo estadounidense De las Cortes a la Casa Blanca Ese ha sido el trabajo de toda mi vida Bueno, pues quiero empezar con Natalia Bienvenida Vamos a ver qué ha dicho Kamala Harris en este discurso Hemos visto quizás en este último mes una nueva Kamala No conocíamos esta parte tan carismática de ella Que ha traído una nueva ola de optimismo a las filas demócratas Así es, había mucha expectativa alrededor de cómo iba a ser este discurso De aceptación de Kamala Harris de su candidatura por el partido demócrata Se la vio efectivamente muy enérgica, muy segura, muy confiada Entonces esa es una imagen que seguramente los demócratas van a seguir utilizando Y sacando rédito de aquí a las elecciones de noviembre Específicamente creo que logró separarse de Joe Biden Que era lo que principalmente ella quería Separarse de Joe Biden Y mostrar como ella es independiente como una candidata Como la nueva cara del partido demócrata Y creo que también logró separarse de Donald Trump de alguna manera Entonces logra consolidar su imagen como una figura joven Una figura enérgica Separada de estos hombres blancos, alfa Que de alguna manera generaban tanto descontento entre las personas Que no estaban de acuerdo con que la contienda de noviembre Fuera otra vez Joe Biden versus Donald Trump Se le vio muy segura y muy enérgica Es quizás lo que buscaban los demócratas Cambiar de rumbo totalmente Porque parecía que por la línea en la que iban No iban a llegar de nuevo a la Casa Blanca Y muy importante, hemos visto a grandes figuras Los Obama, Nancy Pelosi También como decía Bernie Sanders La han apoyado duramente en esta convención Respaldo total, unión total Pues que ya habíamos visto también desde antes De que se llevara a cabo como tal la convención Pero sí un discurso supremamente enérgico Tanto de Barack Obama como de Michelle Obama En el que también creo que este es como el nuevo discurso Del partido demócrata Y es que se están enfocando de alguna manera En mi opinión Menos a atacar a Donald Trump A decir que es una amenaza para la democracia Sino que hablarle al votante Y a dirigirse a las preocupaciones Que tienen las personas directamente Obviamente el tema de los derechos reproductivos Como bandera del partido demócrata Al derecho al aborto Kamala Harris dijo que va a ser lo primero que va a hacer Va a implementar la protección al derecho al aborto A nivel federal Y también se dirigió un poco a la economía Si bien no entró en profundidad A decir cómo iba a atender los problemas de la inflación Si dijo que iba a ser un recorte a los impuestos Pues estas son medidas que ha venido anunciando En las últimas semanas Para hablar de la economía Habló brevemente de la migración también Que es una de las cosas que más se le critican Que la había sido la encargada Es como lo que están buscando los republicanos Criticar esa actuación Se le dio el papel al principio Sobre todo de la legislatura De trabajar con esa frontera sur Exacto Pero entonces para mí es un discurso De todas maneras un poco ambiguo Porque no entra en profundidad A decir cómo se va a reforzar la frontera Es poco profundo Cómo va a reforzar la seguridad en la frontera Simplemente habla de que hay que mejorar el sistema migratorio Respondiendo un poco también a las críticas Que tienen los votantes republicanos Que es justamente la migración y la economía Pero no entra en profundidad También a decir qué es lo que va a hacer Pero sin embargo Si una persona supremamente enérgica Un giro completamente para el Partido Demócrata Que tienen una gran oportunidad Para capitalizar de aquí a noviembre Pues Natalia Me parece muy interesante Algunos de los temas que ha sido abriendo Y quiero seguir con ellos Con Jesús Mesa Le saludo de nuevo Nos atiende desde Nueva York Si no me confundo Está viviendo un poquito más de cerca Desde el país Todo lo que está pasando Con la política estadounidense Nos hablaba Natalia De que bueno Han hablado un poquito De algunas cosas políticas En esta convención Pero tampoco se han dado muchos detalles De lo que podría ser Este programa político Este nuevo actuar De Kamala Harris Si llega a la presidencia Y muy interesante Si que es verdad Que se han enfrentado A Donald Trump Pero quizás Se han dado cuenta Los demócratas Que si entran al barro A esa política De insultos 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 Ahí el que gana Es el expresidente Hola Rodrigo Un gusto Estar con ustedes Un saludo a Natalia Si Completamente De acuerdo Creo que fue una Fueron cuatro días En los que Los demócratas Consiguieron su objetivo De presentar Estos dos candidatos Que de cierta manera Sobre todo El vicepresidente Tim Walz Era un personaje Desconocido Para el público Estadounidense Y Kamala De cierta manera También pues Siempre había estado A la sombra De Joe Biden En estos tres años Y medio de gobierno Y Aquí en Estados Unidos Se le conoce Una Hay un término Que le dicen Que es una Silly season Una temporada En la que No se hacen Muchas propuestas En profundidad Sino que de cierta manera Lo que se busca Es presentar Las diferencias Entre un candidato Y el otro Y yo creo que eso fue Lo que se pudo ver En esta convención Un partido demócrata Completamente unido En torno a la figura De Kamala Harris De cierta manera También como Decías al principio También obligados De cierto modo Hubo muchas Discusiones Muchas Muchos temas Tras bambalinas Para que efectivamente Kamala llegara Hacerla nominada Tuvo la gran fortuna De que El presidente Biden La nominó A ella Casi sin consultar A su partido Nancy Pelosi Esta semana Dio una entrevista En la que Ella decía Que a ella Le habría gustado Una convención abierta Pero pues Creo que para los demócratas La mejor Opción Fue precisamente Haber No tenido dudas Frente a la figura De Kamala Y creo que Esta semana Nos mostró Algo que Quizás hace Unos meses Era muy Muy vacío O que no se sabía Muy bien Que iba a pasar Y era Se decía Que el partido Demócrata No había hecho Una transición Entre las figuras Figuras tipo Joe Biden Figuras tipo Nancy Pelosi Esta vieja guardia Bill Clinton Hillary Clinton Y esta semana Nos mostró Que hay personas Que están dispuestas A tomar esa batuta Está Kamala Está Tim Walz Está Joe Shapiro Por ejemplo Que también tuvo Un discurso Muy bien celebrado Y para concluir Esta intervención Creo que Lo más importante De esta convención Para los demócratas Fue precisamente Presentarse A Estados Unidos Y mostrar que Hay una nueva Hay un nuevo Partido demócrata Hay unos nuevos Personajes Que están dispuestos Pues a seguir Esta batuta Pues quiero abrir También esta discusión Desde luego Hasta Chile Con Cristina Cifuentes Bienvenida también A este programa Gracias por estar Aquí con nosotros Y me parece muy interesante Lo que nos estaba Señalando Jesús Esa renovación En el partido demócrata Porque si En algún país Del continente Hemos visto Una renovación En el área Más progresista Quizás ha sido Precisamente en Chile Con la llegada De Boric De personas jóvenes Al gobierno Son desde luego Son dos escenarios Muy diferentes Pero qué cree Cómo se ve También quizás Desde el sur Del continente Esta renovación Que puede estar Ofreciendo Kamala Harris Tanto al partido demócrata Como a Estados Unidos Visto desde una experiencia Digo muy diferente Pero que también Quizás será necesaria Hola Un saludo a todos Gracias por la invitación Bueno yo creo que Esta semana En los cuatro días De la convención demócrata Lo que se vio Era que el partido Intentaba forjar Una nueva identidad Como lo han dicho Entonces quiere En el fondo El mismo discurso De Kamala Harris Empezó A ¿Cómo se llama? A subsanar Ciertos temas Que venía trayendo El partido demócrata Por ejemplo Si se decían Que los demócratas Eran blandos Con la delincuencia Ella dijo ayer Que ella iba A trabajar En la aplicación De mayor De seguridad Por ejemplo Si era débil En cuanto a seguridad Nacional Dijo que iba A tomar medidas Para defender Las fronteras Entonces yo creo Que los demócratas Han intentado Forjar una nueva Identidad Ya lo vimos En estos cuatro días Y al tener A Kamala Harris También Una persona Que tiene Que tiene raíces Tanto indias Como Como afroamericanas Como negras Perdón Entonces creo Que han tratado De mostrarse Como un partido Diferente Pero al mismo tiempo Creo que esto También plantea desafíos Porque en la historia De Estados Unidos Se ha visto Que cuando son Muy liberales Cuando han sido Candidatos liberales Como se presentó La misma Kamala Harris Han sufrido derrotas Pasó en el 72 Y entonces Creo que El partido Yo creo que De ahora en adelante Va a ir Como También Con cierto Con cierto cuidado Porque Si bien Ella le habló Ella misma dijo Que le hablaba A todo el mundo Incluso Aprovechaba Esta audiencia Nacional Para hacer una Para tener Como se llama Una audiencia Mucho más amplia De hablar De distintos temas Así que creo que Bueno El partido Tiene bastantes desafíos Y eso nosotros También acá en Chile Lo sabemos Claro Desde luego Es interesante Este punto Porque hemos visto Una Kamala Harris Que sí que han dado voz A estas voces Más a la izquierda Del partido Pero tampoco Quieren posicionarse En un punto Muy liberal Lo que se entiende Por política liberal En Estados Unidos Porque hay que jugar En esos estados Péndulo Que todavía Pueden estar variando Frente a Donald Trump Yo le quería preguntar También a usted misma Cristina Cifuentes ¿Cómo está viendo A Donald Trump? Porque es precisamente El expresidente El que está intentando Forzar esa imagen De una Kamala Harris Casi como una líder Comunista Vimos esa imagen De Kamala Harris Hablando a un ficticio Público Con banderas Comunistas ¿Cómo le ven a Donald Trump? Está quizás Hablando Llanamente Noqueado Por este cambio En el partido demócrata Que no se esperaba Bueno Recientemente Él dijo en una entrevista Como que no tenía Estrategia Y yo creo que En el fondo Está un poco Como perdido Yo creo que No se esperaba En el fondo Que llegara Kamala Harris Y que tuviera Este impulso Y al mismo tiempo Ellos también Han tenido Bastantes desaciertos Con distintos comentarios Que han ido diciendo A través de Sus redes sociales Por ejemplo Como lo mismo Que decía J.D. Vance De que las mujeres Que no tenían hijos Era como que No se les debería Dejar votar Como que han tenido Bastante desaciertos En cuanto a su A su retórica Y yo creo que Están en el fondo Un poco perdidos Y él mismo Lo reconoció Que no tiene Mucha No tiene una estrategia Entonces van a tener Que en el fondo Replantearse Porque todo lo que Habían hecho hasta ahora Y como se sentían Como caballo ganador Yo creo que Ahora ya no Entonces ahora Empieza la carrera Final Tanto para Tanto para Trump Como para Harris Hay que esperar Cómo va a ser Ese debate De septiembre Claro pues Muy interesante Los debates Natalia Que crees Que podemos ver En esos debates Como estás viendo Tú también A Donald Trump Porque sí que parece Que ha perdido El hilo De lo que esperaba Tanto él Como el partido Republicano Quizás esperaban Un camino muy fácil Veíamos Que Joe Biden Desde luego No estaba en su Mejor momento Te pregunto esto Y también por lo que Hemos visto Fuera de la convención Que quizás pueda ser Uno de los puntos débiles Del partido demócrata Esas protestas A favor de Palestina Y en contra De la actuar del gobierno Tal cual Comparto lo que Estaba diciendo Cristina El partido demócrata Se consolida ahora Y Kamala Harris Como la candidata Del cambio De alguna manera Esto también dejando Como a los candidatos Antiguos del establecimiento Por así decirlo Como Hillary Clinton Que era la candidata Anterior Que se enfrentó a Donald Trump Y el mismo Joe Biden Como que son un tipo De personaje Que se está quedando atrás Y Kamala Harris Llega con un personaje Completamente distinto Una candidatura distinta Aparentemente por lo que Está representando Generalmente a los partidos Y Donald Trump Está teniendo Como problemas Para encontrarse ahí Como quien es él Porque no ha encontrado Una manera realmente De capitalizar Realmente un ataque Contra Kamala Harris Si bien estaba Ese que tú mencionas De que él estaba Diciendo comunista Ninguna de estas cosas Ha tenido como Este boom Este auge Como si lo ha logrado Hacer la palabra Como que el candidato Es raro Como si hay Muchas otras cosas De la campaña de Kamala Que están teniendo Mucho auge En redes sociales Y ella está Logrando capitalizar Esto de alguna manera Muy bien Si bien Tiene una piedra En el zapato Como lo fueron Las protestas En contra Del apoyo De Estados Unidos A Israel En la guerra En Gaza Entonces claramente Tenemos que ver El 10 de septiembre Cómo se van a desempeñar En este debate De Donald Trump Y contra Kamala Harris Si de alguna manera Vamos a tener A un Trump Que pues Vimos un ligero cambio En su actitud Una vez sufrió el atentado En su contra Como que se pasmó un poco Pero fue momentáneamente Durante la convención Republicana también Luego volvió a ser él Volvió a atacar A todas las personas Entonces creo que está Teniendo un poco De problema Para encontrar Una identidad Justamente con esto Que están haciendo Los demócratas Que es mostrar El cambio Y justamente creo que Eso también lo vimos Durante la convención En el discurso Tanto de Michelle Como de Barack Nuevamente que eran Un discurso Que sin atacarlo directamente Incluso sin mencionarlo Lograron mostrar Como que es una persona Privilegiada Que ha tenido Pues que es un magnate Que está buscando Beneficiar Según sus palabras A las personas Que han estado Siempre con mucho dinero Claro Es un poco Esa contraposición Que está buscando El partido demócrata Somos el partido De la clase media De Estados Unidos Y Donald Trump Es el magnate Que siempre ha vivido En su burbuja Exactamente Pues ya para cerrar Este tema Brevemente Jesús Estábamos hablando Ya de ese primer debate En el día 10 Si no me confundo Es en la cadena Fox ¿Qué cree que podríamos ver En ese debate? Bueno Como Natalia mencionaba Yo creo que El presidente Trump Tiene tarea que hacer Él ha mencionado Muchas veces Que él Estaba muy cómodo Con la idea De competir Con Joe Biden Y creo que La estrategia De Llevarle los errores Desde la administración Actual A Kamala No ha funcionado No ha podido Transferir Esa idea De que Kamala Y Biden Son iguales Creo que No ha podido Lograrlo También hay que Mencionar Que Trump Tenía una ventaja Considerable Y creo que Todavía Se mantiene Su techo Él todavía Tiene una base Muy fuerte Y muy importante Y bueno Yo creo que En este debate Lo que podemos esperar Es precisamente Hay un cambio Después del atentado De Trump Hay un cambio En el tono De los demócratas Frente a la campaña Se dejó de hablar De esta catástrofe Que podría ser La llegada de Trump Ahora se habla Mucho más Desde el lado optimista Desde la alegría Desde el futuro Y la idea Yo creo que Lo que va a suceder En ese debate Es enfrentar Esas dos visiones La del miedo Que de cierta manera Se ha perpetuado En el partido republicano Lo que nos heredamos De Biden Lo que heredamos Del partido demócrata Y el lado demócrata En lo que va a procurar Es bueno Vamos a Esto ya pasó Pasemos la página Vamos a ver Que podemos mirar El futuro Yo creo que por ahí Van a ir Los dos Los dos escenarios Bueno pues lo veremos Aquí en France 24 Desde luego Rectifico Es en ABC News Ese primer debate Del 10 de septiembre Natalia Te quiero dar las gracias Por haber estado Con nosotros Te dejamos Que tienes todavía Muchas tareas Aquí en la relación De France 24 Gracias por invitarme Espero aquí todavía Unos segundos Al tiempo Que los demócratas Celebraban Su convención En Oriente Medio El secretario de Estado Antony Blinken Cerraba su novena gira Por Oriente Medio Una que de nuevo Ha sido infructuosa En el ánimo De conseguir un cese Al fuego En la franja de Gaza Si bien de momento Parece haberse enfriado También la posibilidad De un ataque de Irán Y de Hezbollah En represalia Al asesinato De dos de sus altos dirigentes Pese a la vuelta Estados Unidos De Blinken La Casa Blanca Segura sin embargo Que han sido Unos diálogos constructivos Y recuerda Que se siguen Manteniendo en Egipto Quería preguntarle A Cristina Jamás dice Que no se está presentando Estos diálogos Porque ha cambiado El paradigma De los mismos Que no se mantienen En los términos Que presentó Estados Unidos Por su parte Israel No pierde tampoco La oportunidad De decir Que no va a haber paz Hasta que no acabe Definitivamente con Jamás Algo que parece Altamente improbable Por lo que estamos viendo Sobre el terreno Tenemos que estar perdiendo Por tanto Quizás La fe En que haya una paz En el corto plazo O todavía Cree usted Que podríamos Ver esa posibilidad Bueno Es muy difícil Saber eso Pero Hoy El jueves Le presentaron A Israel Presentó Una Le presentaron Una propuesta De paz Israel Y se lo van a presentar A Jamás Eso mediante Todos los mediadores Que son Egipto Y Catar El tema Ahí principalmente Es la ruta De Filadelfi Y el corredor De Netzarim Filadelfi Está cercano A la frontera Con Egipto Entonces cualquier cosa Decisión que se tome Egipto debe estar De acuerdo Y básicamente Lo que quiere Israel Es que las tropas Permanezcan Ahí Las tropas Israel Permanezcan Ahí Mientras que Jamás quiere Que esas tropas Se vayan Totalmente Y Ese es como Una de las piedras De tope Es importante Ese paso Porque en el fondo Lo que busca Israel Es que Jamás no se vuelva A rearmar Mediante ese paso Siempre hay corredores Y Entonces Búscalo que no se vuelva A rearmar Ahora Las conversaciones Siguen Y se supone Que el domingo Hay nuevas conversaciones En el Cairo Pero Está difícil Que por ejemplo Que jamás Acceda A que permanezcan Algunas tropas Todavía de Israel Otro punto de tope También son Que en un eventual Acuerdo Que es un acuerdo Que presentó Estados Unidos Los presos palestinos Israel pudiera decir Cuáles son los presos Palestinos Que va a liberar En cambio Jamás dice que no Ellos quieren decir Cuáles son los presos Que van a liberar Entonces está Totalmente entrampado Creo que La paz En la región Está todavía lejos Se dice que El nuevo líder político De Jamás Inguar Quiere permanecer Permanecer más en conflicto Y lo mismo Dicen que Netanyahu No le importaría Tener una 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 guerra de desgaste Entonces Está Todavía En tensión La zona Claro Claro Cristina Y es que Entre tanto Seguimos viendo Matanzas En la franja De Gaza Por parte de Israel Llevamos ya Más de 40.000 Muertos palestinos Allí Yo quería Preguntarte también ¿En dónde queda Ahora mismo Este sistema De arbitrios Internacional? Estamos viendo Un descrédito Del que quizás No se pueda Recuperar Sí Eso es Bueno Bastante serio Porque además Por ejemplo Una de las figuras Que está participando De Estados Unidos Estados Unidos No va a ser mediador Todo el tiempo Tiene que preocuparse De una campaña presidencial Que es lo que acabamos De hablar Entonces No van a estar El gobierno de Biden Tiene también Otras preocupaciones No va a estar Se nota que Han fallado Respecto a eso Egipto Y Qatar También No han podido Lograr Lograr un consenso Entonces Creo que La situación Está muy compleja Ahora Lo único que han logrado Evitar hasta ahora Y lo único Que se ha visto Es que Irán No ha respondido Como se esperaba Que lo hiciera Por la muerte De Hamill Y entonces Estas conversaciones Yo creo que Lo que han hecho Es dilatar O al menos Que se muestre Que a lo mejor Irán No estaba tan preparado Como para alguna respuesta Porque Lo único que hemos visto Son Que se ha intensificado La tensión En el norte de Israel Mediante los ataques De Hezbollah Pero Mucho más allá De eso No se ha visto Y mientras sigue La crisis humanitaria En Gaza Pues abro la pregunta Hacia Jesús ¿Cómo se está viendo Esto desde Estados Unidos Claramente Cuando se habla de Israel Hay que hablar de Estados Unidos Su principal socio Su principal apoyo militar También ¿Podría estar haciendo más El gobierno estadounidense O quizás Netanyahu Va un poco más Por su cuenta De lo que creemos Que podría estar yendo Bueno Yo estoy De acuerdo con Cristina Yo creo que Hay un Hay un tema Que Estados Unidos No ha podido Mostrar Frente a Israel Y es que De cierta manera No Se siente como si No los estuvieran tomando En serio Ya Se filtró hace Más o menos Dos o tres semanas Esa línea En la que Biden Le Le Hacía una precaución A Netanyahu Diciéndole No te lo olvides Quien es el presidente De Estados Unidos Prácticamente Pues Llamándole la atención Frente a la situación Que se está generando En Gaza Y el tema De cierta manera También Está Atado Al tema Electoral Yo creo que Hay una cuestión Muy Muy de Coger el tema Con pinzas Porque de cierta manera Este tema De Palestina Ha sido Una piedra en el zapato Para el partido Demócrata Sobre todo Este año La inacción Por parte Del presidente Joe Biden Frente a muchas De las situaciones Por el otro lado El partido Republicano Diciendo que Ellos podrían Haber dado Una solución Mucho más rápida Frente a lo que Está pasando Entonces la situación No es para nada Fácil Para ambos Y estoy Completamente De acuerdo Con lo que dice Cristina Esto es un desgaste En el que Estados Unidos Tampoco quiere Permanecer Por mucho tiempo Los llamados De Biden Son Quédense con el Acuerdo que nosotros Logramos para La tregua Manténganse ahí No le hagamos Cambios a los que Ya habíamos pactado Pero pues Por lo que vemos La situación No tiende a mejorar Claro Y brevemente Por seguir con el tema Relacionado también A Estados Unidos Donald Trump Dice que con él Se acabaría La guerra Cabe Cree que es una Posibilidad tan fácil Como expresa También el expresidente Bueno Para nadie Es un secreto Que Trump Y Netanyahu Tienen una relación Mucho más cercana A la que tenía Pues Biden Con el primer Ministro israelí Pero pues De cierta manera Tampoco creo Que sea una Solución fácil Sea Trump El presidente Sea Kamala Harris La próxima presidenta Es una situación Muy compleja Que en este momento Obviamente Da titulares Electorales Da reacciones En redes sociales Pero el tema No es tan fácil Y Trump Que de cierta manera Siempre se ha vendido Como un realizador De negocios Que cierra Las cosas rápido Que se reúne Con dictadores Que se reúne Con autócratas Y él piensa Que puede solucionar Las cosas Pues al final Después de cuatro años Muchas de esas reuniones No terminaron En absolutamente nada Las reuniones Con Kim Jong-un No terminaron En ningún acuerdo Sus reuniones Con Putin Tampoco lo lograron Entonces pues la Pues la experiencia Tampoco dice Que con Trump Esto vaya a suceder Claro Bueno quiero que nos movamos Ahora un poco más cerca Hasta el continente americano En donde obviamente También está involucrado Estados Unidos Concretamente en este caso En el inicio De los vuelos De deportación De migrantes Desde Panamá Que comenzaron Esta misma semana Como parte de un acuerdo Entre ambos países Quiero que veamos El siguiente informe Que preparo esta semana Al respecto Nuestro compañero Andrés Triviño Antes de comenzar La discusión De regreso a casa Un primer grupo De migrantes Fue deportado Desde Ciudad de Panamá Hacia Medellín Con la financiación De Estados Unidos Como parte de una estrategia De Washington Con la que busca frenar La migración irregular Que tiene como destino final Su propio territorio Según las autoridades Panameñas En esta ocasión Todos los deportados Tenían antecedentes criminales Y cruzaron el tapón Del Darién Son 29 De nacionalidad colombiana Uno de muy alto perfil El Clan del Golfo Y nosotros estamos cumpliendo Con la seguridad nacional Los migrantes Fueron capturados En Panamá Luego de cruzar La selva del Darién Un inhóspito terreno De unos 100 kilómetros De longitud Que une Colombia Con Panamá Y que durante los últimos años Se ha convertido En uno de los tránsitos Migratorios Más peligrosos del mundo Tras la llegada Del presidente panameño José Raúl Mulino En julio Washington se comprometió A financiar Con 6 millones de dólares Las deportaciones De migrantes irregulares Desde el país centroamericano Hacia sus países de origen Ahorita mismo Estamos trabajando Con Colombia Entonces son El proceso de deportación Que se está llevando Estamos haciendo Las coordinaciones Con otras nacionalidades Por ejemplo Con Ecuador También estamos haciendo Un acercamiento Con India Y el tema de Venezuela Pues ya se lleva Una particularidad Por el tema De las relaciones diplomáticas Ahorita mismo Se nos impide Hacer cualquier tipo De movimiento Hacia Venezuela Se esperan nuevas deportaciones Durante los próximos días Las autoridades panameñas Han advertido Sobre el aumento De migrantes irregulares A través del Darién Luego de que 2023 Batiera todos los récords Con más de 520 mil cruces Siendo nacionales Venezolanos Ecuatorianos Haitianos Y chinos Los que encabezaron La lista De aquellos Que hacen todo Por cumplir Su desesperado propósito De mejorar Sus condiciones De vida En Estados Unidos Bueno pues Visto el reporte Quería preguntarle También a Jesús Si esto supone Una solución real O es un parche Más efectista De los muchos Que hemos visto Tanto en Panamá Pero en muchos Otros países De la región Y que también Propone Estados Unidos Bueno es que En el informe Es muy claro El presupuesto Son 6 millones De dólares Y 6 millones De dólares Es una cifra Bastante pequeña Frente a una situación En la que 520 mil personas Están cruzando Al año A Estados Unidos Yo creo que Es un tema Que crea Réditos políticos El presidente El presidente de Panamá De hecho Durante su campaña Presidencial Él dijo Que iba a construir Un muro Sobre el Darién Algo que pues Para quienes conocen La zona Es prácticamente imposible Y la situación Pues sigue siendo compleja Las mismas autoridades Panameñas Dicen No tenemos relaciones Diplomáticas Con Venezuela No podemos hacer Deportaciones A ese país Y el tema Es que Con aviones Cargados Con 100 O 50 Personas Haciendo envíos No sé Cada semana El tema No se va a mejorar Y tampoco se va Las personas No van a seguir Migrando Solamente por miedo A que las vayan A deportar En un avión Porque precisamente Lo que dice Ahí es Son delincuentes Son personas Que seguramente Pasaron Y entregaron Sus documentos La frontera Entre Colombia Y Panamá Es una frontera Porosa En la que Muchas de las personas Tampoco Se registran A la entrada En Panamá Entonces De cierta manera Es una solución Yo creo que Más política De lo que puede ser Efectiva o real Claro Y además De lo que indican Los que conocemos Quizás esa parte De la frontera Entre Panamá Y Colombia Hemos podido ver Que bueno Por ahí Cruza todo el mundo A través De bueno Empresas privadas Allí no hay ningún Tipo de control Y hacen lo que quieren Con los migrantes Yo quería Seguir hablando Ahora con Cristina Porque desde luego Venezuela Está apareciendo En todo momento Cuando hablamos De este tema Y la situación Política En Venezuela Todavía sigue Sin resolverse En las últimas Semanas Hemos visto Que Gabriel Boric Precisamente El presidente De Chile Ha sido uno De los más activos Quizás porque Está entendiendo También que Sin solucionar La situación En Venezuela No se va a poder Solucionar La situación Al interno De Chile En este caso Pero de todo El continente Te quiero preguntar Cristina Sin llegar Sin llegar A grandes acuerdos Para frenar La conflictividad Política En Venezuela Y en otros Países De la región No se va a frenar Nunca La migración A gran escala Entonces Justamente Justamente Finalmente Yo creo Un breve comentario Sobre la situación Política En Francia Emmanuel Macron Finalmente Ha comenzado La ronda De negociaciones Con las diferentes Fuerzas políticas Para nombrar Primer ministro Esto después De la amenaza Del líder De la Francia Insumisa De impulsar Una moción De censura Contra Macron Si no nombra Un premier De la coalición De izquierdas Que recordemos Ganó las elecciones Una amenaza Que desde luego Ha tensionado También la coalición Y ya para acabar Brevemente a los dos Les quería hacer una pregunta ¿Cómo se ve Esta situación De bloqueo político En Francia En uno de los países Más importantes De Europa Desde el continente Americano Desde Chile Y desde Estados Unidos Empiezo con Cristina Bueno uno A ver Los socialistas Han tenido A la izquierda En realidad Ha tenido un auge En el último tiempo Hay que recordar Que en las elecciones Cuando perdieron Con Hollande A la izquierda Prácticamente Los socialistas Habían totalmente Desaparecido Entonces ahora Vimos un auge Y que ellos En estas elecciones Se ven como más empoderados Pero muchos Analistas Yo leía Que decían Que básicamente Esta amenaza De Malenchon No va a lograr nada En el fondo No es que logre Que se vaya Macron Por lo tanto Lo único que ha hecho Es dividir La izquierda Entonces yo No sé Le pregunto No sé Qué piensa Jesús O qué piensan Si en el fondo Este auge De la izquierda En Francia Fue solamente Para frenar La extrema derecha Me pregunto O es porque Realmente En el caso Del electorado Se ve Como un interés Por sus políticas Yo creo que En el fondo Uno de los problemas De la izquierda Que está viviendo En Francia Me recuerda también A lo que vivió El Partido Laborista Británico Cuando tenían A Jeremy Corbyn Que Jeremy Corbyn Dividió al Partido Laborista Estaban muy divididos Entre los que eran Más de izquierda Y los que eran Un poco Entonces Esto los dividió Yo creo que A lo mejor Ellos podrían sacar Lecciones Desde ahí Y bueno Y por eso Quería preguntar Jesús ¿Cómo lo ves? Y en el fondo ¿Cómo ves Esta suerte De auge De la izquierda Que tuvieron Justamente En estas elecciones? Pues Jesús La propia Cristina Te pasa la pregunta Bueno Yo creo que El presidente Macron Tenía un plan Y era frenar A Marine Le Pen Y tal parece Que ahora Que lo lograron El plan No hay Y como bien Lo decía Cristina Parece que Está este auge De los socialistas Y de la izquierda En Francia Que de nuevo Pues coge rumbo Después de años En los que estuvieron Quizás divididos O quizás Pues fragmentados Que podría ser Una mejor manera De hacerlo Pero pues ahora Lo que uno se pregunta Es Para Macron Era políticamente Mejor Frenar a Le Pen O tener un gobierno Dividido Y o tener un gobierno Fragmentado Y pareciera Que él está más cómodo Con lo segundo Porque de cierta manera Es la forma En la que él ha gobernado En los últimos años En Francia Entonces Él gana tiempo Gana tiempo En un momento Y en una situación En la que él se siente cómodo Y será esperar Si logran llegar A un acuerdo O no Claro Pues Jesús Mesa Periodista de Newsweek Desde Nueva York Muchísimas gracias Por estar con nosotros Aquí hoy En Una Semana en el Mundo Muchas gracias Por la invitación Y Cristina Cifuentes Desde Chile Periodista También del periódico La Tercera Muchas gracias También a ti Por acompañarnos hoy Gracias por la invitación Un placer Un placer tenerles a los dos También a nuestra compañera Natalia Cabrera Aquí en el estudio Yo ya les dejo Con el resto De nuestra programación Y como siempre Antes de despedirnos Tengo que dar las gracias A Laura Garzón En la producción También a nuestra compañera Melisa Que ha estado Acompañándonos Desde fuera A través de estos invitados Que nos consigue Cada viernes Aquí para nuestro programa Yo les doy las gracias Por elegirnos Seguimos con más